Bueno, ustedes saben que hay un conflicto en Gaza e Israel. Yo sé que mucha gente está pendiente, sobre todo por asuntos religiosos, la perspectiva religiosa de esto. Hoy decidí traer a alguien que vivió allí, que sabe lo que está pasando allí, que conoce de las circunstancias históricas, que además es una persona que estudia la Biblia, un teólogo reverendo, y además de eso, una persona que fue y lo vio, no solamente y lo vivió, y estudió allí. Y puede quizás darnos una perspectiva interesante sobre este asunto entre Hamás, Israel, Fatah, Gaza, y lo que implica todo lo que está ocurriendo allí para la humanidad. Tengo hoy conmigo al profesor Eric Mileti de invitado. Bueno, profesor, gracias por estar aquí, y voy a dialogar con él de inmediato para que él nos diga, básicamente, si hay, y por si acaso, hoy a las 2 de la tarde comienza un cese al fuego anunciado por Estados Unidos junto a Egipto, pero, desgraciadamente, los cese al fuego en esta zona son típicos, pero lamentablemente no duraderos. Profesor, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Profesor, usted que vivió allí, usted que es cristiano, que estudia la Biblia, que es un reverendo, pero además de eso, es profesor universitario, desde la perspectiva estrictamente política, ¿qué es lo que ocurre allí? ¿En qué condiciones están viviendo en Gaza para que esta gente todos los días esté enviando misiles a Israel, Israel tenga que, esté repeliendo continuamente también esos ataques? Buenas tardes, Jay, y público que me escucha. El gas de la situación humanitaria es terrible. Tenemos el 80% de la gente que depende de ayudas humanitarias, y la mayoría de las mujeres y niños toman su comida todos los días de los basureros del lugar. O sea, es algo como Haití. Yo te puedo decir que es peor que Haití. En algunos aspectos. Yo estuve allí en el 97, y no hay sanitario ninguno, quiere decir que todos los desperdicios humanos están en las calles. Ahora, yo quiero que tú pienses en un lugar donde no hay carretera, donde los desperdicios están en las calles, y donde la gente todos los días tiene que vivir y comer de los basureros. Eso está pasando en Gaza. Y ahora con los bombardeos la situación está mucho peor. ¿Y por qué es así? O sea, ¿por qué esta gente vive en estas condiciones cuando en Israel se vive en un país relativamente próspero en comparación? O sea, el vecino de al lado, y digo vecino por no decir que es el mismo país, o sea, Gaza está aquí, Israel está ahí, justo al lado, Israel los tiene arrinconados ahí, vive relativamente bien. En términos generales, en el 2005, jamás, que es una organización considerada terrorista por muchos países desarrollados, tomó el poder de la franja de Gaza. Eso quiere decir que está visto esa área como un área totalmente terrorista. Claro, hay que decir también, honor a la verdad, que jamás ha estado lanzando cohetes hacia el área de Israel, y Israel está contestando ahora. Esto es una tradición muy larga de lucha, pero la facción de la derecha en Israel, que debemos recordar que mataron a Rabin, que es la persona que propone la paz entre ambos pueblos, está obligando a que no haya la paz y jamás, no quiere que haya la paz a menos que no los liberen. Esta gente no puede viajar, no puede llamar por teléfono, están totalmente rodeados, no pueden utilizar sus playas. Y recordemos que hace algunos años, un grupo de hombres y mujeres que fueron allí con barco a llevar ayuda humanitaria, fueron detenidos por el gobierno de Israel. Hoy se anuncia un cese al fuego. Israel lo que dice es, espérate, espérate, es verdad, todo lo que dice el profesor es verdad, están viviendo en condiciones paupérrimas, viven, nosotros le damos ayuda y todo. Israel lo que dice es, pero esta gente escogieron un gobierno terrorista que todos los días envía cohetes hacia Israel desde Gaza y todos los días está bombardeando a nuestros vecinos. Hay gente que muere, no es tanta, como obviamente lo que ocurre al revés, cuando Israel es quien ataca a Gaza mueren 130 personas, cuando es Gaza, desde Gaza, jamás quien ataca mueren dos, tres personas. Pero está brutal o no vivir en un país donde todo el tiempo están enviándote cohetes y misiles desde otro lado. ¿Cuándo esto va a culminar? O sea, ¿hay alguna posibilidad de que esto acabe? Bueno, varias cosas tienen que pasar. Número uno, jamás tienen que deponer las armas y hacer arreglos con la autoridad nacional palestina que está dirigiendo Cisjordania y que de alguna manera dirige políticamente la franja de Gaza. Número dos, la derecha israelí tiene que cesar sus esfuerzos por mantener la guerra y por destruir a los palestinos y sacarlos de Gaza. Yo creo que si esas dos cosas se dan y la comunidad internacional se une... O sea, que no hay esperanza. Es un reclamo de justicia. Porque esta gente está matando, o sea, esta gente, esto ha sido una guerra de... Una guerra de años. Décadas, de siglos, de casi milenios. Bueno, milenios. Pero yo creo que lo que está pasando es importante, Jay. Número uno, tienen que cesar los discursos de destruirse mutuamente. Y número dos, la comunidad internacional tiene que actuar sobre lo que está pasando. Pero la comunidad internacional llega y están a punto de llegar a acuerdos cuando Isaac Rabin y Yasser Arafat estuvieron a punto de llegar a acuerdos. Lo que les faltó fue básicamente firmarlo. Y ya, ya se iba a reconocer un estado palestino. Y después de eso, ¿qué? O sea, volvieron a lo mismo. Y yo no estoy siendo pesimista, estoy tratando de que no volvamos a caer en los mismos errores. La comunidad internacional ha dicho, en el caso de Obama, ha dicho que vamos a volver a las fronteras del año 67. Pero no ha pasado. Yo espero que lo de hoy, lo que va a pasar hoy allí, sea un principio de que la ONU intervenga y de alguna manera se mantenga la legitimidad de los palestinos allí. Para paz de ambos pueblos. Y yo creo que eso nos va a ayudar a todos en último caso. ¿Por qué en el caso de Israel, usted menciona, mucha gente quizás no entiende esto. Usted es una persona, usted es cristiano, o sea, usted no es apático a los judíos. No odia a los judíos ni nada por el estilo. Usted estudió allí en Jerusalén. Pregunto, ¿por qué se ve de un punto de vista tan religioso esto, cuando realmente, le pregunto, ¿es un conflicto religioso o es un conflicto territorial? En cierto sentido es un conflicto religioso. Hay una cosa que se llama Teología del Destino Manifiesto y plantea que ciertos pueblos fueron creados y mantenidos por Dios mismo. Por lo tanto, a todo el mundo que se le opone se le ve como el lado negativo, como la maldad. Así es que Israel, montándose en este discurso, pretende destruir a toda la gente que tiene cerca. Yo creo que en cierta medida debemos de poner esos discursos y darnos cuenta que estamos frente a un tiempo nuevo y que estamos en un Dios de amor y de justicia que la quiere para los israelitas y para los palestinos también. O sea, que hay gente que de verdad piensa que tiene un destino de ser ellos el pueblo de Dios todavía al día de hoy y por tanto los demás no merecen vivir. Y eso ocurre en el lado de los israelitas y en el lado de los palestinos también. Y ocurre en Estados Unidos también. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, profesor Erick Milletti, ya lo escucharon ustedes. ¿Qué tú piensas? Me encantaría saber tu opinión. Ve a mi Facebook, facebook.com diagonal jfonsecapr o a mi Twitter, twitter.com diagonal jfonsecapr at jfonsecapr Dime tu opinión. ¿Cuál tú crees que es la solución a esto? ¿Realmente en algún momento se va a resolver? Adelante, Dagmar. Dime tu opinión. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Gracias.